Quédate hasta el final del video para decirte cómo ganarte este increíble Funko Pop de Gotenks de Dragon Ball ¡Ya la dinámica empieza! Hola amigos, ¿cómo están? Hace poco tuve la fortuna de ir a la tienda Limited Edition donde nos recibieron super cool y además nos gustaba la idea de hacer un video en esta tienda. Tienen muchísimas cosas como Nekatoys, Hot Toys, Funko Pops, tienen incluso cosplays, entonces es lo mejor de la vida. Por favor vayan, está en Paseo Querétaro y vamos a ver qué es lo que tienen aquí. De este lado tenemos unos trajes bastante divertidos, por ejemplo este de Alien, a mí me gustaría comprármelo porque está cool para un cortometraje de comedia, me gustaría. Y por acá tenemos algunas sudaderas, algunas son de máscara de látex y algunas de Limited Edition. Por ejemplo tenemos de Star Wars, tenemos de Wonder Woman, hay mucho de DC Comics, de Marvel, pero también hay sobre series de Game of Thrones, The Walking Dead, entre otras series muy importantes. Vamos a ver algunas. Aquí tenemos una de mis películas favoritas en animación, de hecho mi favorita porque es en stop motion, ustedes saben que yo amo el stop motion y vayan a ver los míos. También tenemos aquí las figuras Nekatoys de Coraline, están padrísimas, se imaginan un cortometraje en pequeño stop motion con estas figuras, están bien articuladas, además son con tela de verdad, lo cual amo. Y tenemos también estatuillas, tenemos algunas figuras más chiquitas como las que están acá y también tenemos varios Funko Pops de no solo Coraline, sino también muchísimo Disney, entre otras cosas más cool. Como mencioné al principio del video, esta tienda es especializada por tener Hot Toys más que nada, además Querétaro, encontrar Hot Toys es bastante raro y por lo regular les recomiendo que vengan aquí a Limited Edition a conseguirlos. Tenemos una variedad increíble aquí de algunos de Marvel y además está increíble porque también tiene el mismo detalle parecido a Hot Toys, con muchísimos accesorios, detalle en cara, esculpido y también tela de verdad. Por aquí tenemos una figura de Heath Ledger, es una figura excelente y les juro que es la mejor figura que existe de este personaje. Vean este Joker, quiero que lo vean de cerca porque tenemos bastante detalle aquí, tenemos el cabello, las arrugas, los ojos, está idéntico. Ahora les quiero enseñar algo de mis cosas favoritas que son los Nekatoys que están aquí atrás, vamos para ver. Ya saben que los Nekatoys más que nada son figuras de terror por lo regular, tenemos aquí el niño de Trick or Treat, también tenemos la monja, tenemos al hombre encorvado del Conjuro 2, tenemos la monja de Nekatoys pero en tamaño normal que ya saben que es a Yuya la adquirí y está bastante padre. Por acá tenemos también de Heath algunas estatuillas y algunas figuritas que son más articuladas, chiquititas. Por acá abajo tenemos lo que es Michael Myers, Chucky y la novia de Chucky por acá. También tenemos más abajo lo que es el muñeco de Chucky tamaño real, tenemos estas pequeñas figuritas como cabezoncitas, tenemos aquí el hermoso Hot Toys de Harley Queen, además está bastante padre, ya saben que los Hot Toys tienen bastante detalle y por aquí tenemos la cajita para que la vean, de hecho tiene bastante diseño gráfico muy bonito y vamos a verla por atrás, podemos ver aquí también la imagen de Harley que tiene bastantes sombritas y obviamente acá vienen las indicaciones de cómo usar un Hot Toys y básicamente de qué están hechos y por qué empresa. Vamos a empezar abriendo lo que es esta pequeña Harley Queen, como ya saben este es un pequeño Hot Toys y lo cual es una figura de lujo obviamente por lo que su precio es de $8,900 pesos mexicanos. Está increíble porque viene con muchos accesorios, lo que son las manos, las pantuflas, incluso viene con su libro, su celular y su tacita de café que viene muy especificada en la película. ¡Suscríbete al canal! Como ya vieron tenemos una increíble variedad de máscaras de Halloween y tenemos una de mis favoritas que es Michael Myers. Vamos a ver qué tal, esta es de la marca Trick or Treat Studios, una bonita marca que también vean el... ¡Suscríbete al canal! 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 Y compartir este video ya sea en Facebook o en Instagram, cualquiera de las dos es válida para que más gente vea esa publicación y se suscriba a este canal. Es todo lo que tienes que hacer y mandarme captura de eso por Instagram o por Facebook, por donde tú quieras o en una historia de Instagram también es válido. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, el límite de este concurso es una semana nada más, así que de hoy en 8 anunciaré al ganador y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!